¿Esto se considera canibalismo? No lo sé Hola a todos, hoy os traigo este tutorial Vamos a empezar con un aguacolor amarillo Marcando la forma de la piña Yo todos los aguacolores que vais a ver Son de Superstar Y los compro en belleza profesional Ahora con una esponjita lo que hago es que me doy Un fondo base amarillo Por toda la parte de donde va la piña Y con una sombra de ojos amarilla Esta es de la paleta Ultimate Bright De Knits, ya me la habéis visto muchas veces Lo que hago es sellármelo todo Para que se quede bien el amarillo Por si hay alguna calva Ahora con un aguacolor verde clarito También de Superstar Voy marcando estas formas de mosaico Típicas de las piñas No tienen que ser todas perfectas Porque realmente todos los mosaicos De las piñas no son iguales Hay algunos un poco más grandes Y otros más pequeños Son semejantes pero no tienen por qué ser perfectos Ahora lo que voy a hacer es Difuminarme un poquito esas líneas Para que tenga como una especie de degradado Y así también dé un aspecto más de profundidad Una vez hecho esto Lo que voy a hacer ahora Es marcar todas esas líneas Que había hecho antes Con un azul más oscuro O podéis usar un verde oscuro Yo no tenía Así que lo que cogí fue un poco de azul Y lo que hice que al ponerlo encima Pues se volvió un verde un poquito más oscurito Y vamos marcando Para también darle más profundidad Y que vaya resaltando esas formas Y que parezca realmente que está en 3D Como veis aquí Lo que hago es darme con una brochita Para difuminar un poco ese azul Y que se vaya todo integrando bien Ahora lo que hago es Con un agua color blanco También de Superstar Lo que voy a hacer es Ir haciendo estas iluminaciones Justo en el centro En forma de estrella De 5 puntas Tampoco tiene que ser perfecto Y lo que hay que hacer Es que sobresalga Algunas puntas hacia arriba Para que de ese aspecto De eso que siempre sale En las piñas Y ese grosor Y esa textura que tiene Con un agua color marrón Lo que voy a hacer Es darme algunas profundidades En algunas zonas Sobre todo en la parte de abajo Que es donde Si os fijáis Las piñas Son más oscuritas Más marrones Y en algunos puntos Pues también le voy a dar Un poquito En algunas Partes de ese mosaico Ahora con un graso negro Podéis usar agua color Yo pensé Que con el graso negro Después sería mucho más fácil De retirar Grado Falso error Perdón Pero No Era mucho mejor De retirar el agua color Que el graso negro Así que si podéis Hacerlo con agua color Y no con graso En fin Lo que hacemos Es aplicarnos Este fondo negro Por todo lo que se nos ve De piel Para Posteriormente Desaparecer Junto al fondo negro En el vídeo Y dar ya El aspecto total Como veis Yo llevaba puesta Una camiseta negra Para no maquillarme Lo que era Toda la parte del pecho Y demás Y no tardar tanto Así que es una buena opción Y tachán Así es como queda el look Yo fui un poquito más allá Y me puse como si fuera Parte del frutero Y este es como queda Deciros que Lo que veis arriba Es la parte de una piña De verdad Porque había comprado Una piña Anteriormente Y le dije a mi marido Que me lo quería hacer Y él tuvo la genial idea De guardarme la parte De arriba Y me dijo Nena Creo que esto es genial Para tu vídeo Así que Gracias a él Es un poco Más creíble Yo lo iba a hacer De como a Eva Pero Es mucho mejor así Bueno chicas Aquí tenéis Las tomas falsas La verdad que Se cayeron Unas pocas de veces Aquí solamente Os he recogido algunas Y ya sabéis Si os gusta el vídeo Suscribís al canal Seguidme en todas Las redes sociales Y muchísimos besitos Mua Mua Y ya sabéis